Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, por tercera vez nos convoca el Gobierno para prorrogar el estado de alarma decretado el 14 de marzo. En aquel entonces, en España, había 196 personas fallecidas a causa del virus de Wuhan y algo más de 6.000 contagiados. Hoy, 22 de abril, según los datos oficiales, han muerto más de 20.000 personas y hay en nuestro país 200.000 infectados. Aunque sin test, ya nadie se cree ninguno de los datos que ustedes nos dan, ni los de muertos, ni los de infectados, ni los de recuperados. De aquel 14 de marzo hasta este 22 de abril, el Gobierno ha protagonizado, sin lugar a dudas, la peor gestión sanitaria de esta pandemia que se haya realizado en el mundo y ya lo saben hasta en Australia. Y ni siquiera ha sido capaz de honrar a los muertos con un luto oficial. Pero, claro, ¿cómo van ustedes a honrar a las víctimas, señores del Gobierno, si han puesto más empeño en ocultarlas que en protegerlas? Porque ya todo el mundo sabe, en España y fuera de España, que los fallecimientos son muchos miles más de los que nos cuenta el señor Simón, el especialista y cabecera del Gobierno, que aún sigue en su puesto. Y que nos dijo, no hace tanto, señorías, que en nuestro país habría pocos casos porque, y leo literalmente, el coronavirus se transmite poco entre personas. Conoceremos el número total de fallecidos antes o después y los españoles le rendiremos el debido homenaje. Y también les haremos justicia porque ya nadie duda que una gestión diligente, preocupada en aportar soluciones y no propaganda, habría salvado la vida de miles de compatriotas. Señor Sánchez, el estado de alarma que usted quiere prorrogar hoy tenía como objeto salvaguardar la salud pública. Y para eso se le han concedido a usted poderes especiales. Hoy resulta trágicamente evidente su fracaso en todos los órdenes. Y nos viene a pedir, además, con este nuevo estado de alarma un poder absoluto para el ministro de Sanidad, para el ministro que ha fracasado absolutamente. No han sido capaces de proteger a nuestros sanitarios, pero eso sí, se han puesto, han puesto ustedes mucho empeño en protegerse a sí mismos, utilizando incluso a las fuerzas de seguridad del Estado para detectar y para asustar a los españoles que critican su horrorosa gestión a los que acusan de causar estrés y alarma social. A ver si entienden que lo que genera estrés y alarma social, señorías del Gobierno, no son los simpatizantes de Vox o los españoles que les critican en las redes sociales. Lo que genera estrés y alarma social es el número de muertos, es la destrucción de nuestra economía y es la deriva totalitaria de su Gobierno. Porque ustedes son incapaces de repartir mascarillas, pero se sienten muy capaces de tratar de amordazar a todos los españoles. Porque ustedes se han mostrado incapaces de conseguir test para clasificar entre infectados, entre sanos y entre inmunizados, pero se ven muy capaces de clasificar a los españoles en función de los que están dispuestos a aplaudir a este Gobierno, a aplaudir su sectarismo y los que no estamos dispuestos a hacerlo. Porque ustedes han sido incapaces, en fin, de acabar con este masivo arresto domiciliario, pero algunos parece que se sienten muy capaces de convertir a España en una gigantesca cárcel chavista que funcione con cartillas de racionamiento. Señor Sánchez, cada vez que sube usted a esta tribuna, o se asoma la televisión en su programa de Aló, presidente, no ha hecho más que mentir, engañar, ocultar, confundir, en definitiva, manipular la realidad. Lo hace usted con un aplomo que me admira, lo confieso, como cuando hace quince días subió a esta tribuna con un informe de la Universidad de Oxford cuya lectura o cuya interpretación, la que hizo usted fue catalogada de bulo, de fake, o sea, de mentira, incluso por sus cómplices de las agencias verificadoras, las agencias censoras que han tenido que disimular un poquito en esta ocasión. Como nuestros socios europeos conocen esta realidad porque pueden acceder a más información que la que dan nuestras televisiones subvencionadas, el hecho de que usted nos represente en Bruselas penaliza gravemente la posibilidad de que Europa concede a España las ayudas que España merece y que España necesita. Y esa es otra de las razones por las que llevo tiempo pidiéndole que se marche, señor Sánchez, para salvar más vidas, para salvar más empleos y para salvar incluso la Constitución y la democracia amenazada por sus socios de gobierno. Para todo eso ustedes tienen que marcharse. Necesitamos urgentemente que alguien acuda a Bruselas a exigir que el billón de euros que la Comisión ha comprometido para la transición ecológica se dedique en la próxima década a paliar las consecuencias horrorosas de esta pandemia. Ahora no necesitamos anuncios de la niña Greta ni otros desvaríos progres como campañas en ideología de género o feminismo supremacista. Lo que necesitamos es dinero para salvar vidas, para salvar empleos y para proteger nuestras libertades amenazadas. Y por eso le requiero de nuevo a que antes de dimitir ordene el pago de las retribuciones íntegras tanto de los autónomos como de los asalariados durante los meses de marzo, de abril y de mayo. Se puede hacer y se debe hacer para acabar con la angustia de millones de compatriotas, de millones de familias y para mantener vivo el tejido productivo de nuestro país. Deje de hablarnos de reconstrucción y evite la destrucción, que es algo que todavía se puede hacer, aunque parece que sus socios de gobierno están más empeñados en permitir que todo se destruya para luego repartir ellos sus rentas y sus cartillas de racionamiento. Claro que evitar esa destrucción arruinaría los planes del señor Iglesias y de sus socios separatistas que pretenden la ruina de España, bien para asaltar el poder o para imponer sus regímenes criminales. Hemos visto durante estos días el no tan viejo vídeo de su vicepresidente en el que decía que había que aprovechar los momentos de excepcionalidad para implantar el comunismo. Esto es literal y en eso estamos, en un momento de excepcionalidad y usted con un vicepresidente y con un socio que solo está pensando en hacer avanzar su agenda ideológica. De esta propuesta de pagar las nóminas y de las restantes que hemos hecho, nosotros no hemos recibido respuesta del Gobierno durante todas estas semanas. Ustedes han pretendido hacer creer a los españoles que este desastre era inevitable y que de la ruina que ustedes han traído solo ustedes nos van a sacar. Por eso, como decía antes, se han preocupado más por protegerse de la verdad y de las críticas que por proteger a los enfermos, a los sanitarios y a los españoles. Sepan, señores del Gobierno, que al menos este grupo parlamentario no lo van a callar ustedes, por mucho que con el dedo, ya tocando la boca o la frente, silencio avisen o amenacen miedo. A estas alturas deberían haber aprendido que ni con denuncias, ni con persecuciones mediáticas ni con modales chuscos de república bananera bolivariana, van a poder silenciar a este grupo parlamentario. Porque, señor Marlaska, tenemos derecho a hablar. Tenemos derecho a hablar en esta tribuna, tenemos derecho a hablar en la calle y tenemos derecho a hablar en las redes sociales. Les guste a ustedes o no. Tenemos derecho y obligación como representantes públicos de decir que son ustedes un fraude y una calamidad que ha llenado España de féretros invisibles, sepulcros blanqueados por sus órganos de agitación y propaganda. Señor Sánchez, la democracia se basa, entre otras cosas, en que la oposición pueda decir a los ciudadanos que el Gobierno lo está haciendo mal. Y eso, por supuesto, crea desafección al Gobierno. ¿Va a prohibir la democracia, señor Marlaska? ¿Van a prohibir ustedes el ejercicio de la oposición? ¿Van a seguir pisoteando con sus órdenes autoritarias la libertad de expresión y de información? Ustedes han ordenado a la Guardia Civil, que lo ha confesado y se ha sido el lapsus, a la Policía seguro que también, a la Fiscalía como ya sabemos y probablemente a los servicios de inteligencia que monitoricen, es decir, que vigilen a la oposición en las redes sociales, que identifiquen a los desafectos. Y han tratado de atemorizar a la sociedad española con uniformados a los que la sociedad española tiene un gran afecto. Al más puro estilo de los maestros del señor Iglesias, de Castro, de Maduro y de Chávez. Por su exclusiva responsabilidad, señor Sánchez, España, además de enfrentarse a la muerte y a la ruina, se enfrenta al mayor ataque contra las libertades fundamentales que ha padecido nuestra democracia. Esa es nuestra verdad, señorías. Pero, al contrario que ustedes, nosotros no se la queremos imponer. Lo que haremos es llevar las pruebas ante los tribunales y ante los españoles para que, cuando sea el momento, las urnas y los jueces emitan el veredicto. Y esa es la diferencia entre este diputado y su Gobierno, que yo sí me voy a mantener leal a mi juramento, a España, a la Constitución, a la monarquía parlamentaria y a las libertades fundamentales que desde el Gobierno se pretende pisotear. Señor Sánchez, nos ha dicho hoy que este confinamiento general no terminará hasta que no haya ningún riesgo. Ha dejado a los españoles, una vez más, sin horizonte o ante el horizonte de un estado de alarma permanente. Usted se ha vuelto a convertir hoy en el portavoz de la incertidumbre. Y eso sí que genera estrés y alarma social a los españoles. Y esa incertidumbre sí que es un problema para nuestra economía, como todo el mundo sabe. Señor Sánchez, no se sorprenderá si le digo que no va a contar con nuestro voto para seguir acumulando un poder del que no es digno. Porque usted, señor Sánchez, nombró a la vicepresidenta Calvo para gestionar esta pandemia. Y la vicepresidente, a la que deseamos una pronta recuperación, dijo que había que salir a la calle el 8M, aunque algunas de sus compañeras llevaban guantes e información privilegiada en los bolsos. Porque usted, señor Sánchez, otorgó poderes sobre las residencias de mayores al vicepresidente Iglesias. Y las residencias se han convertido en un horror indescriptible. Auténticos gulags donde no se conoce ni siquiera el número de muertos. Porque usted, señor Sánchez, encargó al señor Illa que liderara la respuesta sanitaria a la pandemia. Y nuestros sanitarios han muerto más que en ningún otro lugar del mundo. Y todavía mueren por no tener las medidas de protección adecuadas. Y los test que llegan no sirven. Y las mascarillas que ustedes entregan son defectuosas. Y han generado que centenares de sanitarios estén en cuarentena. Y nos enteraremos más pronto que tarde, y parece que hoy ya se ha conocido algún dato, de quiénes han sido esos intermediarios que no quieren desvelar. Continúo, señor Sánchez, explicándole por qué no va a contar con nuestro voto. Porque nuestra decisión no es caprichosa y obedece a razones muy serias. Porque usted, señor Sánchez, encargó a las ministras de Trabajo y de Economía… Bueno, en realidad no sé qué las encargó. Porque no han hecho nada más que agravar la ruina y amenazar con la miseria a millones de españoles. Usted encargó también al señor Redondo hacer un plan para el desconfinamiento. Y somos el único país que ha mantenido hasta ahora a los niños encerrados. Y ahora, nos dicen ayer, han rectificado a todo correr, que podían ir al supermercado, es decir, a los focos de contagio, pero que no podían corretear al aire libre. Y ahora han dejado también en un limbo a los adolescentes, a los niños de 14, 15, 16 y 17 años que no pueden ni siquiera salir a pasear a sus hermanos menores y ayudar a sus padres. Porque usted, señor Sánchez, le encargó al señor Garzón, otro comunista de Salón, que hiciera algo para ganarse el sueldo. Y no se le ocurrió otra cosa que insultar a los cristianos en Semana Santa. Y después vino a darnos la importantísima información de que había… Sí, ustedes no se han enterado porque no se han sentido ofendidos. Por eso levantan las cejas. Pero vean cuáles son los tuits que pone bromeando sobre las películas que hay que ver en Semana Santa el señor Garzón. Y luego vino a darnos las importantes noticias sobre que habían descendido las apuestas deportivas. Y, por último, ha provocado la escasez de mascarillas, intentando controlar los precios y haciendo que ya no haya empresarios españoles que quieran traerlas del extranjero. En Hungría, ese país que echó a patadas a los comunistas, no ha hecho falta controlar el precio. El Gobierno ha enviado mascarillas a todos los hogares. Y hay más razones para nuestro voto, señor Sánchez. Porque usted, señor Sánchez, le encargó al señor Marlaska que velara por el orden público y por los derechos de los ciudadanos. Y el señor Marlaska ha ordenado el mayor ataque a la libertad de expresión en la democracia. Y ahora tiene la desfachatee de ocultarse detrás de los uniformes de nuestras queridas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y les hace salir allí a reivindicar su hoja de servicios, que todos aplaudimos. Pero la hoja de servicios de un general o la de quienes hemos estado en el País Vasco no es una patente de corso para hacer cualquier cosa, señoría. No, señor Marlaska, no es a nosotros a quien nos tiene que decir que ponemos en un mal lugar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es a los miembros de su Gobierno. No somos nosotros quienes aplaudíamos cuando policías eran pateados. Era su vicepresidente que dirigía un programa de televisión y que decía literalmente que se emocionaba en ese momento. Es a sus cómplices de investidura que han aplaudido durante muchísimo tiempo incluso los asesinatos de guardias, de policías y militares. No es a nosotros a quienes nos tiene que dar ninguna lección de respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si quiere dar lección de apoyo a los uniformados, dígaselo a los miembros de su Gobierno, dígaselo a los cómplices de investidura. Pero antes aplíqueselo usted, señor Marlaska, porque dar órdenes ilegales mancilla el honor de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Y si dio usted la orden de perseguir a la oposición ni a los desafectos de este nuevo régimen que pretenden imponer, sepan que no descansaremos hasta sentarles en el banquillo y que se lo tenga que explicar a uno de sus antiguos compañeros. En definitiva, señor Sánchez, no le damos nuestro voto porque ustedes, señor Sánchez y señor Iglesias, se han convertido en un peligro para la vida, para la salud y para el bienestar económico y las libertades de los españoles. Porque ustedes, señor Sánchez y señor Iglesias, han enterrado a decenas de miles de españoles y digo que les han enterrado a ustedes porque muchas familias no han podido todavía hacerlo. Pero lo que sí les aseguro es que no van a poder enterrar su memoria, su recuerdo, aunque se nieguen de forma eyepta a darles el luto que merecen. Señor Sánchez y señor Iglesias, paguen las nóminas y váyanse. Gracias, señora Bascal.